Májate, esto es para ti Se me olvidaba que el sol se muere En el manto de la noche Escucha, la conciencia me llama Para cumplir condena En cada escrito la llama Que hace que valga la pena El tiempo no frena Aunque mis sueños tienen pausa Vivo cada vez que escribo el motivo y la causa Concusión o excusa Mentiras chicas sin cruza Poder entre sus párpados Te envuelve piedra cual medusa Situación confusa De don pueta y no te encusa El llanto se evapora Y la confianza siempre abusa Yo no perdí la fe La encuentro cada vez que escribo Adicto del sonido Mueve y altera mis sentidos Redacto en el cuaderno Soledad dicta al oído Las caricias duelen Y más tratándose de olvido Te da miedo volar Por tener las alas rotas Dejaste de soñar Por no sufrir por la derrota Demasiado tarde Para cargos de conciencia En el pecado Llevarás Estel si la penitencia Hombres preparados Por favor no te equivoques Cuidado con lo que besas Mucho más con lo que toques No pierdo la cabeza Y si los ojos en tu escote Con tu piel en llamas Solo el inventor de poses No pierdo la cabeza Y si los ojos en tu escote Con tu piel en llamas Solo el inventor de poses Cuidado con lo que besas Mucho más con lo que toques Hombres preparados Por favor no te equivoques Testigo del olvido Y lo vivido por castigo Todo acaba como empieza Y terminamos siendo amigos Soledad en casa Hombre libre por la causa Fractura de fe Desamor como amenaza Juleno más confianza Beso sabor mentira Adán mordió el motivo De que va se sienta diva Amor y este dolor Menació de la cosquilla Así como de la manzana Fumemos uno de saldiva Ojos color desprecio Y una lágrima en silencio Rima lleno el vacío Que nuestras almas distanció Rap autor en crisis Sé por qué la depresión Un corazón más duro Por aquello de traición La Dios dice en mi nombre Tu cuerpo se estremece Si dejas algo en mis manos Termina por romperse Palabras que enloquecen Hardcore con más ternura No confundas el término Amor con calentura Hombres preparados Por favor no te equivoques Cuidado con lo que besas Mucho más con lo que toques No pierdo la cabeza Y si los ojos en tu escote Con tu piel en llamas Solo el inventor de poses No pierdo la cabeza Y si los ojos en tu escote Con tu piel en llamas Solo el inventor de poses Cuidado con lo que besas Mucho más con lo que toques Hombres preparados Por favor no te equivoques ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!